Gente, la misión directa de Twitch, vamos con a la banda El Infierno de Tus Ojos A ver que nos espera con esta banda que hace mucho no la traemos al canal Despojada del infinito Hace recordar los oídos y un poder en mi ángel Así podré cumplirme Da mi tiro, ¿eh? Un temazo, deja ya Ok En el cielo de tus ojos, me está dando malas mis lágrimas Quiero erudirme, ojalá Si no haces seguir canelándome, quiero descanso a ti El sol y el viento te obedece y que me obliga a suspirarte más Si es que nadie te va Toma mi mente y aniquilame Escúchala del infinito Hace recordar los oídos y un poder en mi ángel Y así podré cumplirme En el infierno de tus ojos Están en el infierno de tus ojos, me está dando malas mis lágrimas Quiero erudirme Muy bien Muy tranquila la guitarra Dándonos su toque de ópera la cantante ¡Gracias! 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 bien me gusta me gusta veo que también es un poco otra esencia más tranquila de la banda no creo que de por sí el protagonismo de la canción se lo lleva más que nada bueno definitivamente la cantante y esos cintas no el bajo también ha marcado lo justo y necesario creo que en este tipo de canción no no haría tanta exigencia a un punto de bajo más que acompañar con los graves esa guitarra empezar en la guitarra de por si con el palm ut más tranquilo muy tranquilo sobre todo pero me gusta no y me gusta también que se para mí vaya a menor tiempo de lo que es habitual me gusta la canción y me gusta también conocer esta esencia también de la banda excelente para seguir conociendo más de ellos a ver que me espera futuro me gusta también el toque más que nada se le puede decir de ópera quizás más 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 potente con esa vocalización de la no excelente nada más que decir amigos lo voy dejando hasta acá siéntanse libre dejar más temita de la manta a ver que me espera futuro recuerden suscribirse dan like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción